Hola, hola, mi querido Aries. Bienvenides una vez más a mi canal. Vamos a tener la lectura para ti para final del mes de abril 2021. Y recuerda, Aries, que la lectura de forma general no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena, como siempre, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita y así no te perderás las próximas lecturas que son de forma semanal y gratuitas, mi querido Aries. Aries, este final del mes tenemos una super luna rosa el día 26 de abril. So, quiere decir, con esto te quiero decir que vas a tener, y no solamente tú todos los signos vas a tener, vas a tener las emociones a flor de piel. Siento que se disparan las emociones. Y más te puedo decir que esta luna llena viene en el signo de Scorpio. So, si viene en el signo de Scorpio, esta luna te está diciendo que cualquier cosa que tengas de tu pasado, cualquier cosa negativa que tengas en tu vida en estos momentos, siento que es momento de hacer limpieza, de dejar atrás. Si hay algo que te ha molestado mucho, como muchos piensan, que dicen, no, mi pasado ni loco ni loca, bueno, es un momento de cerrar, de sanar, sanar esa herida, sanar esa negatividad, porque eso lo que hace es que te bloquea y no te deja avanzar, mi querido Aries. So, vamos a ver cuál es tu energía en el amor. Y dice que hay una relación kármica que ya se conocían. So, básicamente acá siento como que en tu caso te está aplicando esa situación. Hay una situación de una relación kármica. Te puedo decir que acá abajo te dice que tengas confianza. Esta situación necesita que tengas fe. Ok. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Y voy a estar usando también el oráculo de la luna para el consejo. Vamos a ver, vamos a ver. Aries, Aries, energía. Aries, 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 energía. Ahí se viraron dos. Vamos a ver quién se viró. Ok. Vamos a ver quién se viró. Con la, imagínate tú que con la luna llena, las emociones son bien fuertes, bien fuertes. Salen solas, salen solas, solas. Ok. Ok, Aries, Aries, Aries. Aries. Bueno, fíjate que tu primera carta es la carta del carro. Y con la carta del carro siento que muy a pesar de que vas a tener que hacer ese tipo de cambios en lo que viene siendo la parte del pasado, siento que vas a estar, vas a tener que dejar atrás cosas del pasado que ya no van contigo porque siento que esas cosas más bien lo que hacen es atrasarte. Sin embargo, la carta del carro me habla a mí de triunfo, me habla de éxito. Así que siento que vienen cosas con esta luna, esta luna llena. Siento que trae éxito, trae, es como que vas a tener que poner en tu mente, en tu corazón, realmente lo que tú estás deseando, porque siento que vienen cosas buenas para ti, pero vienen cosas buenas, pero tú vas a estar atrayendo a tu vida lo que tú estás sintiendo, lo que estás deseando, lo que estás pensando. Así que fíjate, viene una etapa de conquista, viene, yo te podría decir reconocimiento, podrían venir méritos, podrían venir, siento como algún tipo de situación que va a ser totalmente a tu favor, como que va a llegar algo a tu vida que tú has estado esperando y que sin embargo siento que va a ser el momento de que llegue, pero viene avance, viene avance. Es decir, que si tú en estos momentos te estás sintiendo un poquito negativo o negativa por alguna situación que está un poquito estancada, esta carta te está diciendo que no pares, que sigas y sigue y sigue tu instinto, sigue tu intuición porque tienes el triunfo delante de ti, mi querido Aries. Y fíjate que aquí te sale la carta de la templanza, tenemos aquí energía de Sagitario y te puedo decir que con esta carta me está diciendo que viene a tu vida armonía, estás necesitando esa paz, estás necesitando ese balance, esa armonía, estás necesitando tener el control de tu vida nuevamente, Aries, y siento que con esta carta, esta carta me está diciendo que pronto va a estar llegando a tu vida todo eso que tú estás deseando. Aquí tenemos un caballero de espada, fíjate, este caballero de espada en este caso me está diciendo que podrías tener una oferta de alguien que habla muy rápido, una persona que quisiera, alguien que quiera entrar en tu vida, pero al mismo tiempo quiere como hacer un cambio, quiere hacerte un cambio en tu vida, es decir, quiere cambiarte tu estilo, quizás tu forma de pensar es alguien bastante autoritario, te puedo decir que podrías tú tener un poquito ahí de conflicto con la pareja, con la familia de la pareja, es decir, con la familia política en este caso, y te puedo decir que esta persona es un poco, yo te puedo decir, un poco como no manipuladora, sino como que de alguna manera es alguien que, que bueno, si quieres usar esa palabra, pues úsala, pero es alguien que sí le gusta manejar las cosas a su favor y cambiarte tu forma de pensar, así que tómalo como te resuene, mi querido Aries. Aquí tengo este 6 de copas, podemos estar hablando de alguien de tu pasado, alguien de tu juventud, podremos estar hablando de alguien, quizás puede ser una persona más joven que tú, o quizás tú eres más joven que esta persona, tómalo como te resuene en este caso, pero siento que de alguna manera va a haber una, siento una, es como algo que va a estar sucediendo, algo que se va a estar concretando contigo, y alguien de tu pasado, quizás alguien, es como que siento, realmente siento como que hay alguien acá que tú conoces, alguien que ya está en tu vida, o ya estuvo en tu vida, y como que de alguna manera siento que realmente estás listo Aries, para hacer ese cierre de ciclo en tu vida, siento que vas a estar haciendo un cierre de ciclo, siento que vas a tener una actitud totalmente diferente, así que, vamos a ver un poquito más acá, ok, sí, siento que vienen cambios, vienen cambios para Aries, fíjate Aries, te puedo decir acá que estás súper luna, siento que te está guiando a tomar decisiones, y estas decisiones tienen más que ver con la parte financiera, tu parte financiera está en estos momentos, está como en una transición donde tú debes estar tranquilo, nada de inversiones por el momento, es como que de alguna manera más bien debería, yo te recomiendo como saldar esas deudas que tienes, si puedes hacer algún plan de pago, pero siento como que de alguna manera, eso es algo que te va a ti a despejar el camino para el futuro, y siento que fíjate, hay alguien, siento que hay alguien que podría, alguien que quizás es una amistad, alguien que tú quieres mucho, y esta persona podría estarte quizás pidiendo dinero prestado, y a ti como que te va a doler en el alma decirle que no, pero es importante en estos momentos que tomes el control de tus finanzas, mi querido Aries, siento que de alguna manera, aunque quieras ayudar a alguien más, siento que si lo haces, vas a tener algún tipo de problema financiero en tu caso, así que es mejor decir que no, y cuidar tu bolsillo, y tú sabes, los amigos es para celebrar, los amigos son para conectar, para los buenos, para las buenas y las malas, pero en tu caso, en este momento, siento que no es el momento correcto, para estar prestando dinero, así que tómalo como te resuene, si fuera tu caso, estate pendiente a lo que se va a mover esta semana en tu vida, mi querido Aries, y aquí tienes la carta del mago, el mago te está diciendo que podría venir en esta semana, con esta super luna, una idea brillante a tu vida, y siento que esta idea brillante podría traer, como siento que algo, algo que tú tienes en mente, como que se va a poder desarrollar, siento que vas a poder como, algo que has estado teniendo en tu mente, que lo has estado visualizando, que lo vas a poder concretar, siento que vienen cosas buenas para ti, mi querido Aries, siento que puedes, vas a tener todas las almas del universo, para lograr lo que tú quieres, pero tienes que realmente desearlo, en tu mente y en tu corazón, para que así sea Aries, así que tienes una semana espectacular, aquí te sale una reina de bastos, y aquí estamos hablando de una persona, una persona yo te diría bastante, una persona que luce muy bien, una persona bastante sofisticada, alguien apasionado, afectuoso, te puedo decir que es alguien que siempre te va a apoyar como pareja, si fuera tu caso, y aquí te puedo decir que estamos hablando, de alguien que valora tenerte como compañero, alguien que siempre va a estar ahí, y siempre va a tratar de darte su mejor lado como pareja, ok, fíjate que tenemos en los signos a Géminis Libre Acuario, tenemos a Cáncer, Scorpio Pisces, tenemos aquí a Aries Leo Sagitario, y aquí tengo a Scorpio, que aquí con Scorpio, recuerda que esta superluna va a estar en Scorpio, en este caso, y fíjate, eso te quiere decir que debes abandonar totalmente, totalmente y exclusivamente todo lo que tiene que ver con la parte negativa, recuerda, si tienes algo en ese corazoncito que te está, que como que tienes algún resentimiento, algo con alguien, algo que te has tragado, algo que siempre está latente en tu corazoncito, siento que es el momento de totalmente eliminar eso de tu vida, mi querido Aries, porque vienen cambios grandes para ti, es tiempo de terminar una etapa, es tiempo de renacer, esta luna trae renacimiento, trae transformación, y acá te lo está diciendo muy acentuado en tu tirada, que tienes que romper con esa relación kármica cualquiera que sea tu caso, y siento que de alguna manera te toca, déjame poner mi lunita que no la había puesto, y de alguna manera siento que en tu caso te toca, te toca, te toca, ok, te toca romper con ese ciclo del pasado, mi querido Aries, ok, aquí tienes muy marcado a los signos de Aries, Leo Sagitario, si fuera tu caso, ok, pero recuerda, Scorpion está muy, muy, muy presente en tu semana, y recuerda que tiene que ver con las emociones negativas, quitar todo, abandonar toda la parte de la negatividad de tu vida, muy marcado mi querido Aries, fíjate, te sale la carta de la justicia, en la carta de la justicia te dice que todo cae por su propio peso, es tiempo de equilibrio, es tiempo de, de que, es como que de alguna manera va a haber una causa en todo lo que ha pasado, en todo lo que has vivido, de alguna manera vas a estar como que, yo te diría, van a estar saliendo muchas cosas a la luz, siento que va a haber muchas verdades que van a estar saliendo a la luz, mi querido Aries, y te puedo decir que aquí tienes, por ejemplo, tienes a Libra muy marcado en tu tirada, y te puedo decir en este caso, que esta carta me está diciendo que podrías tener algún tipo de situación legal, algún tipo de situación que estás esperando, algún tipo de respuesta, y quizás este es el momento, esta semana con esta super luna, quizás vas a estar, siento que es una semana donde van a haber muchas buenas noticias, va, como te digo, va a haber una transformación, un renacimiento, en la vida de todos, siento que hay un gran cambio, y en tu casa, con, en tu caso, con el mago en tu casa, y valga la redundancia, ahí te digo que va a ser todo lo que tú quieras, como tú quieras, como tú lo desees de corazón, ahí lo vas a estar teniendo, mi querido Aries, aquí fíjate, el 3 de Basto nos habla de, es como que expansión, siento un viaje, un viaje en tu camino, siento que hay algo que tienes que hacer, en otro lugar, en otra ciudad, quizás en otro país, quizás hay algo que está frenado, en este caso, siento que podría, podría, esa expansión podría tener que ver con amor, podría tener que ver, y tomalo como te resuene, pero podría, mira, puedes, puedes tener que ver con amor, podrías tener a alguien del otro lado, alguien que está esperando por ti, siento que, tú estás esperando a esa persona, esa persona te está esperando a ti, pero siento que hay una, una espera, siento que hay una, hay algo pendiente, con un viaje en tu vida, y siento que, de alguna manera, podrías también tener en mente, algo como una expansión, en la parte laboral, en la parte de negocios, que podría estarse, como concretando, de alguna manera, y lo tienes debajo, de el mago, así que, espera, soluciones en ese sentido, mi querido Aries, aquí tengo un 2 de bastos, y fíjate que el 2 de bastos, me está diciendo, que has estado esperando mucho, has estado esperando resultados, siento que, has tenido que, cambiar de planes, por algún tipo de situación, cosas que, que se han trabado, cosas que se han obstaculizado, en tu camino, y siento que, si, te sale muy marcado, un viaje para ti, mi querido Aries, tómalo como te resuelve, porque siento que viene, un viaje para ti, y este viaje me está diciendo, que es, y este viaje, en este, en esta carta, me está diciendo, que tiene que ver con amor, siento que tienes a alguien, del otro lado, siento que hay alguien, que te está esperando, o tú estás esperando, a alguien, pero hay un viaje aquí, muy marcado, de alguien que está lejos, y quizás es una relación, que tienen a distancia, pero como te digo, tómalo como te resuene, en este caso, te puedo decir también, que si tú estás soltero, o soltera, esta carta me está diciendo, que vas a, a conseguir a esta persona, que encaje con tu, con lo que tú estás, con tus exigencias, de alguna manera, por alguna manera decirte, aquí te puedo decir, que con el haz de bastos, bueno, pues vas a tener, una semana súper mega, fabulosa, en todo lo que tiene que ver, con tu trabajo, siento que vienen viajes, como te dije, te vuelven a salir, muy marcado los viajes, te puedo decir, que en la parte tuya, del amor, en la parte de la sexualidad, siento que viene, una etapa muy buena para ti, porque como que, siento que vas a estar, poniendo las armas, a un lado, y vas a disfrutarte, la relación, siento que te vas a disfrutar, el amor, siento que vas a estar, como que tu energía, va a estar más alta, siento que has estado, un poquito negativo, negativa por ahí, y siento que, que vas a cambiar de actitud, viene un cambio de actitud en ti, y siento que viene, una vitalidad, siento que viene, pasión, viene, conexión con la pareja, viene mucha conexión, con la pareja, y nuevamente, aquí tienes, a los signos de, Aries, Leo, Sagitario, así que espera, cosas buenas, en lo que viene siendo, empresas, te puedo decir, que viene un proyecto, y ese proyecto, me está saliendo acá, con la carta del mago, y en las de bastos, siento que viene un proyecto, viene algo grande para ti, algo, se va a estar concretando, para mis queridos, Aries, vamos a darte un consejito, del oráculo de la luna, vamos a ver, un consejo para Aries, consejo, consejo, Aries, 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 vamos a ver, Aries, Aries, consejo de la luna, y dice que, ok, dice que, tome un poco de distancia, ok, mi querido Aries, siento, aquí te sale la energía, de Sagitario, así que, si tienes alguien, si tu situación, kármica, tiene que ver, con un Sagitario, te está diciendo, que es tiempo, de poner distancia, entre tú, y esta persona, y así te digo, que, tómalo como te resuene, siento muy marcado, acá, que es tiempo, de acortar, por lo sano, con esta situación, kármica, que probablemente, tú tengas en tu vida, mi querido Aries, y que más, te puedo decir yo, que no te han dicho las cartas, te puedo decir, que si te gustó, recuerda, dedita arriba, comparte la, no te la quedes, activa la campanita, si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, mi querido Aries, y como siempre, te envío todas mis, mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones, para ti, y nos vemos, en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.